¿No? Allá sí que saben quiénes son. Porque comparten más, me parece. Y ahí no ganan lejos. Bueno, es de la Ruta 40, es de Barranca, se llama Natalia González. Participa en el Masterchef Uruguay, la tenemos con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. Gracias, Natalia, a ti. Bueno, y un saludo a tu familia. ¿Tu familia cómo está conformada? A ver. Bueno, mi familia está compuesta por mi padre, mi madre y mi hermano. Somos cuatro. Bueno, tengo novio también. Tenemos por allí un material, ¿no, señor director? Que yo creo que olvidé mencionar, que tenemos un material de ese momento tan particular. No sé si quiere largarlo ahora. ¿Qué te parece si compartimos contigo un material que tenemos preparado? De Masterchef. ¿Vamos con él? ¿Te parece? Dale. Dale. ¿Cómo te llamás? Me llamo Natalia, soy de la ciudad de Tala, departamento de canelones, y tengo 21 años. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿El aplauso este fue una sorpresa o no? ¿Esperabas que estuvieran acá? Sí, totalmente. Ah, ¿y quiénes son? Presentánoslos. Está mi madrina. Madrina, bueno. Mi hermano, mi novio, mi madre y mi padre. Bueno, bienvenidos. Gracias. Buenas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vas a cocinar? Eh, preparé unos canelones de ricota, selga y nuez, con una boloñesa y una bechamel y lo estoy gratinando con queso. Eh, todo lo que usé prácticamente es producido en casa porque soy agricultora. Con mi familia tenemos una quinta, nos dedicamos a la producción de un montón de rubros diferentes. Plantamos puerro, cebolla, perejil, remolacha, nabo, melón, boñato, zapallo, cabutilla y calabacín. En este momento mis padres están cortando perejil y mi hermano lo está llevando para adentro para que no se murchiten con el sol. Y toda la tarea la hacemos nosotros solamente. Opté por seguir en la quinta porque es la tarea de mi familia desde hace años y no hice el liceo ni nada. Y acá en realidad en esta zona hay muchos jóvenes que optaron por seguir en el campo. Es una zona que queda todavía bastante juventud. Es más, yo la veo bien que tenga una oportunidad para que muestre lo que sabe hacer, lo que sabe cocinar muy rico. ¡Vamos por esa de la chacra! ¡Latino va! Y yo hago una pregunta, ¿está toda la familia acá? ¿Quién está en la chacra? ¿Quién está en el campo? Y hoy nos tomamos licencia todos. Ah, hoy se nombraron licencia. Las vacas están bien. Sí. Hoy no se trabaja, mañana se trabaja el doble. ¿Cuál sería tu sueño, tu objetivo? ¿Qué tenés para darnos? Me gustaría que un día poder funcionar la cocina y la producción de alimentos. O sea, producir y cocinar con eso y dedicarme a eso, me encantaría. ¿Qué sentiste cuando te llamaron, cuando te dijeron, bueno, vení a probarte? Una alegría inmensa. Estábamos arreglando carga. Mi hermano aparece con el celular corriendo, Natalia, te estás llamando de MasterChef, me decía. Dejate de joder ese, que me van a hacer. ¿Hiciste alguna receta especial de Filloas o es la que aprendiste toda la vida? Es la que aprendí de siempre. ¿Y quién te la enseñó? Estaba en un librito de cocina que tiene mi madre. El gorro blanco. El gorro blanco. Era de la abuela. Sí, indudablemente. Ya tienen unos cuantos añitos. ¿Esos son los canelones? Sí. Pero por favor, parecen los cañones de Navarone. Bueno, se dice que en Tala están todos bien alimentados. Sí. Yo estaba a la misma. No, por rechones. No, no, no. No, no. es un plato grotesco las porciones muy grandes la carne para mí tenía que haber hecho cortada a cuchillos y además viste que el bocadito que agarre había un poquito de nervio no la limpiarse bien 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 entonces se me quedó duro no lo puedo masticar para mí eso no a mí esto de hacer cocina de mercado me da una gran alegría porque uno tiene la posibilidad de conocer la materia prima producirla a uno mismo y después transformarla es totalmente cierto que la porción es exagerada sabés que natalia tu plato me gana porque está rico y para mí es un sí claramente ese es el plato del domingo en la familia no clásico pero para masterchef yo esperaba como un poquito más de ti dejando la tradición familiar y poniéndole tu toque tu alma a tu corazón bueno familia tengo una mala noticia la mala noticia es que van a tener que trabajar mucho más porque va a faltar una mano en la chacra su mano laburadora va a ser acá en masterchef con este delantal muchas felicidades bienvenida muy bien qué momento qué pasaba por tu mente cuando tenía el juicio de ese jurado cuando me dijo que no en francés dije bueno no podemos hablar de francés porque esto lo van a ver sobre la gente le mandamos un saludo enorme a nuestros amigos franceses así que solamente yo lo voy a dejar por ahí hoy y después cuando la palabra de sergio que me dice que sí bueno respire porque digo tengo 50 y 50 chances o me voy o me quedo esperando la tercera devolución y ahora que a ver contarnos un poco como como comienza funcional ya son 28 delantares como es 28 participantes que entramos en las cocinas y se dividió en dos equipos de 14 rojo y el azul los rojos que yo pertenezco a los rojos competimos los lunes y los jueves participan los y cómo va la decantación digamos cómo va la salida porque después comienzan a quedar cada vez menos en cada prueba que tenemos se va a uno el peor plato queda fuerte ¿cómo estuvo? ¿ya comenzó la participación? sí, el lunes pasado ¿cómo fue esa participación? bien, estuve muy nerviosa y asustada durante toda la prueba pero está, me fue bien, saqué el mejor plato de la prueba ¿cuál fue la propuesta? teníamos una caja misteriosa con ingredientes dentro y teníamos que repartirlo con el compañero de mesada ponernos de acuerdo, cuál se quedaba con uno y cuál con otro teníamos que repartirlo, o sea, por ingredientes si teníamos dos cebollas no era una para cada una cebolla contaba como uno y iba todo para la misma persona ¿y sabían cuál era el plato? no, teníamos que crear con eso ah, con eso crear crear el plato hacer lo que queríamos con eso ¿y tú qué creaste? yo hice un pescado, lo mariné con ralladura de limón, jugo de limón, sal, pimienta, aceite de oliva hice una manteca de hierba sorrisada, un puré de zanahoria y unos chips de papá ¿qué tipo de asesoramiento reciben? o sea, ¿cómo es el trabajo diario para llegar al lunes? y eso tenemos que poner nosotros, de nosotros, estudiar, ver libros, recetas, poner las filas en casa van directamente a competir, sin saber de qué se trata el plato sí, 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 todo sorpresa cuando nosotros entramos ahí no sabemos nada de qué es lo que vamos a tener que hacer todo sorpresa ¿y hay algún tipo después de asesoramiento por parte de los que conducen el programa y de los chefs, digamos, en cuanto a algunas cuestiones que tienen que ver con las técnicas y eso? tenemos un par de cursos en el Crandon al principio de lo básico después a manejarse a manejarse bien ¿por qué anotarse en el Masterchef? lo miramos desde siempre con mi familia, todas las temporadas las seguimos todas, todas y siempre me gustó la cocina y me gustaba la idea de anotarme me animé a anotarme en la tercera temporada de Amateur y no tuve suerte que me llamaran ¿el año pasado? el año pasado bien y cuando abrieron de nuevo las inscripciones ahora para Amateur me volví a anotar y ahí sí bien y seguramente cambia tu vida sí, totalmente porque ahora, ¿qué? tratando de especializarte, ¿en qué etapa estás? estoy estudiando en pila en mi casa, bueno, todos libros y videos en internet y buscando recetas una auténtica autodidacta, digamos sí, sí, es aprender por cuenta de uno para que no te agarren tan de sorpresa después allá, pero igual, siempre te agarra de sorpresa ¿y qué ha dicho la gente? la gente impresionante, cariño, que me ha demostrado el apoyo, los mensajes que he recibido, ni bien terminé el primer programa esto da una visibilidad muy importante, ¿no? sí y, ¿qué es, digamos, cuál es tu aspiración después de Masterchef? ¿qué? me gustaría ¿aprenda algo? a ver sí, me gustaría dedicarme a la cocina y, digamos, estaría fusionar un poco el tema de la quinta y la cocina para cultivar, para cocinar con eso pero cuando hablamos de cocinar, ¿qué? ¿de pronto tener un proyecto propio? sí, si fuera así, un proyecto propio si yo produciera los alimentos y cocinar, o sea, para mí, yo dedicarme a eso pero también, no sé, me gustaría dedicarme a cocinar en algún restaurante o algo, aunque no sea mío y eso es más antes, o sea te gustaría incursionar y ir a un restaurante claro bien, sí, puede ser en el arranque que no sea tuyo claro, de a poquito de a poquito pueda ¿la familia? re feliz contenta sí, sí claro, claro bien así que, bueno, le mandamos un saludo tu papá se llama Eduardo Eduardo tu caso sí le mando un beso a él, a mamá y a Ezequiel a Solange a Solange y a Gustavo también y a toda la familia que me ha estado apoyando dándome para adelante y a toda la gente que se ha comunicado conmigo muy bien bueno, te deseamos mucha suerte Natalia y es un poco un símbolo de que se puede, ¿no? sí y con ganas porque esto, más allá de la participación, que es muy importante el Masterchef y eso viene de alguien que la ha remado que la ha luchado que está en un medio rural que es muy difícil pero que sin embargo cuando uno quiere se lo propone puede todo es animarse si no te animás te quedás con la duda de qué lo hubiera pasado entonces hay que animarse sí llegue hasta donde llegue ya me siento oportunada de estar bueno, para nosotros ya sos una triunfadora bueno, muchísimas gracias porque desde el momento que tomaste la decisión de enviar un currículum para presentarte a un desafío de las características del Masterchef ya estamos ante una persona que dice bueno, yo quiero llegar y se puede ¿y el respaldo de la familia? sí es lo que más te ayuda también a continuar bien bueno felicitaciones muchísimas gracias mucho éxito gracias y gracias por la invitación saludos a todos y sobre el final ¿cuál es el plato que más te gusta? a mí, uy no hay un plato que no me guste pero que me guste no hay mucho la pasta, la pasta me encanta la pasta ¿a partir de la elaboración o la pasta? no, no bueno, me gusta también si la de paquete pero la casera tiene su toque ¿pero la casera cuál? sorrentinos o ravioli ¿me gusta esa una? sí ¿ya? ¿hay un secreto? ¿hay los ravioli? ¿qué necesitas? a ver ay, no sé hay muchos secretos todos tienen una receta diferente de una abuela o de una mamá en todas las casas hay una diferente y todos quedan ricos todos quedan ricos o sea, querés quedar bien con todos sí hay muchos detrás así que están mirando no, no, no la pasta que hace la abuela no la que hace la madrina la que hace la mamá y ustedes quieren curarse en salud sí, sí todas son ricas sí, sí bueno tenés una de Ufeide sí, Natalia González y en Instagram también para que la gente te quiera consultar te quiera felicitar en fin usted quiera orientar o alguien que diga tengo tal receta se la voy a tirar a Natalia por si le llega a tocar que la tenga sí, claro todos bienvenidos todos sean bienvenidos gracias por visitarnos y muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación Natalia González novela integrante de MasterChef Uruguay en su cuarta edición la gente de Barranca la gente de Ruta 40 seguramente está muy orgullosa de tener una participante de estas características vamos al corte a vuelta de página con mucho gusto estamos recibiendo a Jorge Alvear